La gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar, sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité, tú llegaste, justo a tiempo Cuando ya no querían vivir Qué linda canción, de verdad que muy bella Cuando puedan, tómense el tiempo de bajar esa canción De Funky, son de esos muchachos, justamente Ellos fueron del evento, nosotros anunciamos hace más o menos un mes Donde estuvo aquí el hermano de Daddy Yankee Donde estuvo aquí otros jóvenes que vinieron de Miami a hacer un evento Y él forma parte de este grupo de jóvenes Que están entregados a predicar el Evangelio a través de sus canciones Y esa canción es preciosa, dice que a veces a ti te hablan de Jesucristo Si hablan del Señor, pero tú no haces caso Pero cuando entonces te ves en necesidad Es cuando tú acudes a Él Pero no importa, no importa que tú vengas por pasión Vengas por amor, o vengas por una traición O vengas por dolor Lo importante es que vengas al Señor Así es, ¿verdad que sí? No importa, la gente a veces critica Oye, no le paren a la gente Oye, no le paren a la gente Porque mira, como lo digo siempre Si eres niño, un niño con juicio Que está buscando de Dios Este muchachito metido en la iglesia He visto padres molestos De muchachito metido en la iglesia Si eres joven Ay, pero Dios mío Ese muchacho se está desperdiciando su vida Y que evangélico Así que dicen Si eres adultico, muchacho Tú tienes tu etapa buena ¿Y cómo tú te vas a meter a ver evangélico? Si eres ya medio mayorcito como yo Tú tienes tu mejor etapa de tu vida Tú sabes que tú tienes que aprovechar tu tiempo Y si son viejitos Ajá Después que hizo y deshizo Ahora buscando del Señor Como quiera hablan Así que búscale a tiempo Búscale Que Él siempre está pendiente de ti Señor, estoy muy contenta de verdad Porque dándole gracias a Dios Como hago siempre De poder estar acompañada de ustedes Y ustedes me acompañan a mí como cada domingo Dándole gracias a Dios Por el favor de su atención Gracias al Señor Por la audiencia que tenemos cada día Creciendo más Y cada día más estable Porque la gente que nos sigue Cuando nos pone una vez Siempre nos sigue viendo Hay gente que son fieles Domingo tras domingo O lunes tras lunes En la repetición Hay gente que no siempre Por situaciones de que salen O diligencias No nos pueden ver Pero dicen Mire doctora Desde que puedo la veo Noticia Cuando ustedes quieran ver el programa Simplemente Pongan el canal de nosotros de Youtube Y ustedes van a ver Cualquier tipo de programación Que nosotros traemos por aquí Pues miren El